La Comisión de Energía está discutiendo el tema del reinfo, entré al bloque con la discusión y el debate realizándose. ¿Qué va a pasar? Están queriendo aprobar la ampliación del reinfo hasta junio del 2025, en la práctica un año y medio más o menos de ampliación de esta herramienta. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana que se reunió de emergencia la Comisión con su presidente Paul Gutiérrez. Señores congresistas, habiendo considerado todos los comentarios vertidos previamente a la sesión del día de ayer y de acuerdo también con los aportes alcanzados y debatidos en horas de la mañana por parte de los señores congresistas y asesores de los despachos que han participado en la mesa de trabajo, tal cual lo ha acordado es que se viene a presentar en consideración de los señores congresistas integrantes de esta comisión un texto consensuado que permita resolver la problemática de nuestros hermanos mineros que se hayan ubicados en los señores que se hayan ubicados en el frontis del Congreso, confiados en que se les dé la solución a sus reclamos. Colegas, confío que en esta ocasión podamos alcanzar una solución a esta situación que ya rebalsa la angustia en todo el país. En tal sentido, mostremos la buena voluntad que tenemos para solucionar el conflicto minero y sometamos ya a votación el texto consensuado elaborado por todos los participantes a la mesa de trabajo realizada en horas de la mañana. Bueno, esto pasaba hace instantes, mientras estábamos conversando de los otros temas, la Comisión de Energía y Minas aprobó la ampliación del reinfo. Lo que se entendía era que el ORE podría ser ampliado hasta junio del 2025, vamos a precisar esa información porque es una noticia en desarrollo, pero pasó por un tubo la ampliación del reinfo con la presión de los mineros que siguen acampando ahí en la avenida Bancai. Sí, bueno, esta Fuerza Popular votó a favor, Acción Popular, Avanza País, el Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, No Agrupados, Perú Libre, Podemos, Renovación, Somos Perú. Se abstuvo Doroteo de Acción Popular, Camiche de APP, Rocío Torres de APP, se abstuvo Pasión Dávila de la bancada socialista y votó en contra Segundo Montalvo, nada más de Perú Libre. Se impuso la agenda de la minería informal en el Congreso, la verdad es que a poco de que se cierre la legislatura estaban corriendo porque esto tiene que llevarse al pleno para que sea aprobado. Mientras tanto, la reforma, el cambio y la ley MAPE planteada por el Ejecutivo está durmiendo el sueño de los justos. O sea, aquí lo que importa es ampliarle el plazo a los mineros informales y eso en el Congreso es lo que se aprobó hoy después de alguna discusión, pero con la presión en la calle que también hizo su trabajo en favor de esa agenda. Y sabíamos lo que querían, sabíamos lo que querían, sabíamos por lo que iban, trataron de hacerse los que no y por eso incluso censuraron al ministro de Energía. O sea, por favor, el plan era obvio, el que no quiera verlo, ya bueno, ¿qué se puede hacer? Se tiene que formalizar la renuncia también del ministro de Energía, Rómbulo Mucholore. Con esa información cerramos el bloque que es semanita.